de unas envidiables vacaciones en compañía de sus hijas, Mia y Nina Rubin, y su expareja sentimental, Eric Rubin. La estrella de Televisa ha compartido fotografías y videos con las que presume lo bien que la está pasando en compañía de su hermosa familia, desatando rumores de una posible reconciliación con el ex vocalista de la agrupación juvenil, Tim Biriche. Fue precisamente hace unas horas cuando la también modelo de 51 años subió una imagen que inmediatamente se volvió viral entre los fans, pues dejó más que claro que su relación con Eric Rubin, su pareja por más de 20 años, continúa siendo excelente a pesar de ya no seguir juntos. Andrea Legarreta se tomó unos minutos para subir una imagen en la que lució espectacular en compañía de sus dos hijas y su ex esposo, Eric Rubin. Cuando se separaron aseguraron que no había un tercero en discordia.